¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Esta es mi primera vez en Surbimods Así que espero que dejen su like para más Surbimods 2000 likes para más Surbimods Y para los nuevos chicos, solo subir Minecraft Estos son episodios más largos, videos más largos Sin tanta edición, etc. Ya que es pues Un gameplay normal, espero les guste Espero les entretenga, vamos por Como ya dije, 2000 likes para los siguientes Surbimods Y quiero que me digan en los comentarios que mods Les gustaría que yo estuviera experimentando Ya que soy bastante nuevo en esto de los mods Así que si ustedes saben de algún mod que les gustaría que viera Dejenlo en los comentarios y yo los estaré leyendo Con mucho, mucho gusto, así que bueno chicos Los dejo con el video El primer episodio de Surbimods Y estoy volando, ¿por qué? Porque ya nada Pues tienes el mod para convertirte en animales Y también convertirte en una pinche Mariposa o lo que sea, pues no Soy un puma Así como lo miran Soy un puto puma volando ¿Cómo lo hice? Ni puta idea El action luego me graba mal y me corta varias partes Random del video, lo cual resulta ser Partes importantes o que no sirven nada En este caso fueron cosas importantes Ya que morí por un bug del puma Y perdí mis cosas, así que fuimos a buscarlas Y después, pues vamos a ver si el puto action No me putas trolea Hola Hola amiguito ¿Quieres lamerme los pentáculos? Si Ven aquí amiguito Ah, me metí en tu cuerpo Me preguntan si te mato o me dan el gast Ajá, y yo lo pierdo Ah, entonces no Entonces vamos a las coordenadas donde yo estaba Vamos a ponernos a la mariposa Vean como nos transformamos ahí Ole Vean eso de hermosura Vamos a volar A la ver, un zombie, un zombie, un zombie Eh, LOL LOL, mira esto, mira esto ¿Dónde estás? Un, un, un pinche morro Un, un, un topo No sé qué chingos es esto ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me importa, sigamos, sigamos, sigamos ¿Dónde estaba el enderman? Eh, acá creo Te estoy viendo, te estoy viendo Ya te vi, ya te vi Vale, mira Oh, no, no, no Sí, es esta, es esta, es esta, es esta ¡Sí! Sí Ahora vamos a convertirnos en un lobito Digo, un, un zorro ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Sí! Bien, ahora vamos a ponernos nuestras cosas como las teníamos Vale Oye, eh, eh, oye, ten cuidado que hay un mini golem por ahí y eso te mata, hay un golpe, ¿eh? Ya les vi, lo vi ¡Uy, sí, sí! ¡Yes, sí, sí! ¡Gii Ellis madre! ¿Dónde estás? ¡Pégale, pégale! ¡No, voy, 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 voy! ¡No! ¡Me dio corazón! ¡No mames! ¡Pero matalo! ¡No puedo! ay 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 no puedo correr no puedo correr aaaah 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 no tengo un corazon tu que dices estas loco o que me sigue me sigue todavia aaaah wey wey sigueme porr porr un zorro un zorro me voy a quedar sin comida no me voy a correr ni se que lo mates por favor ayuda el zorro te lo pide what does the fuck see tiri 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 no no jodas no tengo arma donde estaba onaz pegale vete es que no puedo ir wey 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 no mames oye pero que dices que dices yo por eso perdí a mi zorro el golem era hijo que hijo de puta wey wey esos esos no son los amigos aaaah tommy adivina que ven ponte aqui ponte aqui ponte aqui soy tu niño rata tommy soy tu niño rata aaaah nooo soy tu niño rata tommy nooo wey wey déjame salir soy tu niño rata cabron eres la ratica mas linda que hoy son 6 años jaja bueno ya vamonos a donde vamos no se espete te voy a encerrar y te voy a cuidar no cabron aaaah puta madre ahora que hago mare bloque el bloquín que dices ya me ya ya no me puedes matar soy bloque el bloquín no 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 entiendo eso soy bloque el bloquín y no te puedo matar no si puedes pero no me mates por favor no que te me hagas un corazon mira esto mira esto donde estas te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo vale ok mira esto lol te levantan si 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 lo mate lo mate no lo mataste tu tengo un hacha puesta tengo un hacha puesta pero creo que es de team por eso no le hace daño ok un zombie con un sombrillito vale 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 lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi que es esto vale da horse te voy a decir que es esto conviertete en ser humano no conviertete en ser humano pues tenes que quitar este spam porque what no mames conviertete en ser humano ya 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 no tengo armadura me voy a morir ven conmigo solo solo conviertete aqui estoy estoy en el techo ven conmigo estoy en el techo me estoy convirtiendo en ser humano serio si en el techo ay carajo carajo espate que me estan lol tienen muchisimo rango para disparar si a ver me estoy metiendo a la dungeon we ok pues escúchame ten mucho cuidado porque es una mansión de esqueletos vale y estan super 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 chetos pero en plan demasiado eh creo que ya estoy entrando estoy voy a agarrar un cofre ahorita me estan pegando aqui abajo me estan pegando aqui abajo ya te necesito no 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 puedo no puedo tommy tienes que tienes que venir tu ya estoy entrando wey ya estoy entrando te necesito te necesito te necesito no se cuanto aun me quitaran vale 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 si quitan si quitan si quitan si quitan bastante uy armadura armadura tienen pociones que dices si 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 como lo oyes te necesito yo me estoy en contra armadura me la estoy equipando wey no manches tienen pociones de fuerza lol ellos o en los cofres ellos 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 uy 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 su cero uy 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 no no, no me bajo tanto me bajo a medio corazon por dar caso te cuero flechas vale firefly vale voy para arriba voy para arriba yo estoy dentro yo estoy dentro vale oye la mierda mini zomby mini zomby vale me com pero estas hecho ser humano si 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 se muere lol se le caen las portes si 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 vale ten cuidado no se muere son un cingo de zombis What the fuck No te mueras, no te mueras, no te mueras What Vale, hay uno aquí bugueado Dahors, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Uy, no mames, no mames, no mames Papel, 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 adiós Dahors, aquí Ya cogí eso, ya cogí eso Ve todo esto, güey A ver, espérate, me coloco esto aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ve abajo, ve abajo Sí, 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 te encuentro No mames No mames, Tommy Vale, la Don John va para abajo No, la Don John va para abajo ¿Qué? Bajo, 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 bajo ¿Qué? Uy, no, 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 no Aquí, en las escaleras, en las escaleras En las escaleras No, me acaba de ver un lagazo Dahors, Dahors, Dahors No, 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 no No, no Ok, marca la, marca, guarda las coordenadas, te las digo No, 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 yo tengo One, wait, wait for Ok, ok, eh, tenemos que buscar cosas y luego ir por ellos No Nuestras cosas, necesitamos recuperarlas, güey No, 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 vamos ya por ellas Y, pero no tenemos con qué defendernos No importa, pues piensa que no es sino que rompamos ahí y ya Pero bueno, eh, ¿dónde estás? Ponte el gas Aquí, aquí A ver, cuéntelo A la briga, me caí Ahí, vamos, vamos Ponte el gas, ¿puedes? Ahí, venga, venga, venga Transforme el gas Venga, qué hermoso mod es este Vale, es por allí Uy, estamos lejos, vamos Voy a entrar por donde entré ahorita Que fue por aquí No, esta no es, Tommy Claro ¿Esta es? Sí, sí, sí Ah, sí, aquí está, aquí está en la bajada Aquí está en la bajada Yo lo tengo marcado Ok Eh, voy a coger Este cofre, no sé qué tenga No tiene nada Uy, esmeralda Cabecitas Vale, vale, vale Pues vamos, vale No Dajorska, ya el primer piso Yo estoy en Como Como abejita Tommy, Tommy, Tommy Estoy arriba de ti, eh Vale, vale, vale Tengo un palo Tengo un palo Salgo No Buena, buena Me voy a convertir en un manito, eh Vale, vale, vale No Los 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 de árboles No tienen más vida Los de árboles No tienen la misma vida Tienen la misma vida Sí, sí, sí Bueno, pues Hola, amigos A ver, a ver, a ver Espérate Estoy sellando aquí Y voy a tratar en plan de Creo que me puedo craftear algo aquí, eh Yo no tengo nada No tengo madera No tengo nada Eh, me convertí otra vez en esto En esto No tengo nada más Ay, carajo Tengo bloques Uy, no Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Te vas a morir? Casi me moría Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo O sea, me estaba atacándome a un zombie con espada Entonces, puf Vale Eh, The Horde No No Tengo un medio corazón Tengo un spawn de zombies Vale Acabo de coger mis cosas Acabo de coger mis cosas Acabo de coger mis cosas Corazón Ven, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo ¿Dónde estás? Vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Ok, tome, tome, tome Me ayudas, porfa Vale, sí Tus cosas Tú te moriste al lado mío, ¿no? Sí, ahí están Ahí están Por ahí una espada Por ahí del otro lado Ok, ok Para, para Es que mira todo eso, güey Mira todo eso Vale, ven aquí conmigo Ven aquí, ven aquí A ver ¿Qué es esto? Ah, esto es combos Mira, tú los distraes Si me das un pico Yo lo agarro Vale, pues toma Ahí está el pico Espera, espera, espera Estoy tirando cosas A ver Ok, si los distraes Si me das comida ¿Tienes comida? Eh, perfecto Ok Eh, distraelos Los distraes, porfa Vale, vale Pero la pregunta es A ver, salte Sí, sí Para, para, para Yo estoy acá arriba Ok, para Voy a bajar aquí Creo que los podéis traer En plan muy bien, eh A menos de que tengan algo Para lanzar No, todos tienen espadita Estoy jodido, eh Vale, vale Los tengo, los tengo conmigo Los tengo conmigo Te va a ir uno Te va a ir uno Ok, déjame ir No, tengo varios aquí Tengo varios muchos aquí Vale Ahí estoy Ok, mira Estoy bajando Ah, es que los Es que te los llevaste Te haces atención Para, para, para Aquí no me acabe Que aquí no me alcanza Aquí no me alcanza Eh, a ver Espérate No, no, no No, porque Tommy ¡Vamooos! ¡Uh! Uy, Tommy, 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 Tommy Tommy, Tommy, Tommy Tombo Vale, 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 vale Ok, lo, sí, lo, hay que matarlos Hay que matarlos Hay que matarlos de aquí Hay que matarlos de aquí Eso, 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 es que Eso es lo que vamos a hacer Solo tengo un pico Pero, pero bueno Vale, vale Yo tengo la espada Yo tengo la espada Yo tengo la espada Perfecto Ahí, madre mía No, no, no De acuerdo De acuerdo No, perdón No, no Vete, vete, vete De ahí, vete De ahí No, no No, no No, no Maldita cabeza Los, estos se toman Eh, pues son de regeneración Güey Sí, sí, sí Es muy crazy Y todo Ok Ok, maté uno Vale, perfecto Uy, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Vale Uy, mis codas Listo Eh, quito Sí, sí Quito, quito, quito Quito, quito 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 Lo que necesito es como pollo Güey Eh, comida Quito Tengo muchas cabezas De mucha gente Quito, quito Yo necesito Quito Comida, comida, comida Comida Eso no sé qué sea Pero lo tiro Estoy tirando muchas cosas Ok, vamos entonces al centro Coloca esta armadura Perdón Al centro Vamos abajo Espera, me pongo esto Me pongo esto Eh, comida no tengo Ah, sí tengo, sí tengo Vamos Vamos Sí Vamos a investigar Venga Tengo miedo, eh Sí, yo también Vale, vale, vale Vale, vale, vale No hay nada más Comida Comida Perfecto Uy, uy, uy Esqueleto Esqueleto con No, no, no Ok, muerto Hay un enderman ahí No, no, no Uy, oye Ok Yo quiero su cabeza Este, men Oh, Lord Se empuja What the fuck Ay, no, 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 no No, no, no Tommy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas cosas Muchas cosas feas Vale, para, para, para Con calma Con calma ¿Listo? Ok, vamos ¿Por dónde vamos? ¿A la izquierda o dónde? No, no, espérate Espérate Voy a dejar aquí En plan esto Dejo aquí esto Ok, muerto Lo colgo de bloques Por aquí Bueno, aunque la armadera Es necesaria Entonces mejor Ahí está el rey, eh ¿El rey? Va full iron Un boss Vale, juntos Uy, creo que aquí Aquí da horse No, no Ya Ok, te espero Yo te espero aquí Yo te espero aquí Yo empiezo a matar A quien pueda No, no No has visto Lo que había ahí abajo No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Uy, güey Güey, yo creo que Vale, podemos dejarlo Por aquí en este episodio Y volver Luego Sí, volver al siguiente episodio Así que bueno chicos Espero les haya gustado bastante El primer episodio de SuriMods Se son bastante largos Ya que pues son mods Desabarcan muchísimas cosas Así que espero Dejen su like para más SuriMods Y bueno chicos Los veo en el próximo episodio De SuriMods Chao, chao